Si eres como yo y te encantan los buenos dramas de amor, definitivamente ya has comenzado a ver el nuevo éxito de Netflix, Queen of Tears. Con un elenco fuerte, que incluye al talentoso actor coreano Kim Soo-ryun y el encantador Kim Dijon, este cadrama ha dominado el top 10 desde su debut, y por una buena razón. Imagínense, una comedia romántica llena de giros emocionantes, risas aseguradas y un romance tan fuerte que desafía hasta la mayor adversidad. Eso es exactamente lo que ofrece Queen of Tears. Y hoy les traje 11 datos imperdibles sobre el increíble actor que protagoniza esta hermosa historia. Así que ven conmigo a descubrir todo sobre el actor principal de Hallyu, Kim Soo-ryun, incluyendo con quien está saliendo. Pero primero, comprueba si estás suscrito al canal. El primer hecho que probablemente ya sepas es que Soo-ryun es un veterano de las ceremonias de premios y su vitrina de trofeos es un testimonio impresionante de su talento y popularidad. A lo largo de su brillante carrera ha acumulado una serie de premios de actuación, estilo y popularidad que lo distinguen como una auténtica estrella. Entre sus logros más destacados se encuentra el premio al mejor actor por su actuación en el aclamado drama La luna que abraza al sol. Este drama no solo le valió a Kim Soo-ryun el prestigioso premio al mejor actor, sino que también se llevó a casa el título de mejor drama en la 48ª edición de los Bikesang Arts Awards, consolidando su estatus como uno de los mejores de la industria. Además, su talento fue reconocido en otras áreas, como el cine, donde recibió el premio al mejor actor revelación por la película Secret League Fuji y en los 50º Gran Bell Awards, así como en los 50º Bikesang Arts Awards. Pero los honores no terminan ahí. Soo-ryun también recibió el prestigioso Gran Premio, Daesan, consecutivamente en el séptimo y octavo premios de drama de Corea por sus actuaciones en Mi Amor de las Estrellas y The Producers. Pero Kim Soo-ryun es mucho más que un talentoso actor surcoreano, es aclamado como el rey de los comerciales. Su éxito en pantalla lo convirtió en un ícono del marketing, y su imagen se utilizó ampliamente para promocionar una variedad de productos. Cuando Soo-ryun protagonizó La luna que abraza al sol, su popularidad estaba por las nubes, y eso se reflejó en los numerosos acuerdos de patrocinio que firmó. Su rostro apareció en nada menos que 17 productos diferentes, desde restaurantes hasta cervezas y dispositivos electrónicos de última generación. Era como si su luminosa presencia iluminara no solo las pantallas de televisión, sino también los pasillos de los supermercados y grandes almacenes de toda Corea. Pero fue con el éxito rotundo de Mi Amor de las Estrellas que se reveló la verdadera dimensión del dominio comercial de Soo-ryun. A medida que el drama ganó seguidores no solo en Corea sino en toda Asia, las oportunidades de patrocinio inundaron su camino. Solo en 2014 firmó nada menos que 35 acuerdos de patrocinio, tanto a nivel local como internacional. Uno de los hechos más llamativos sobre Kim Soo-ryun es su experiencia en la zona desmilitarizada durante su servicio militar. A pesar de tener una afección cardíaca preexistente y haber sido asignado inicialmente a un servicio menos activo, Kim Soo-ryun se sometió a rigurosos exámenes físicos para obtener el permiso para el servicio activo. Durante su formación básica demostró excelencia y dedicación, lo que le llevó a ser destinado al prestigioso primer batallón de reconocimiento, ubicado en la propia DMZ, la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur. Su misión era patrullar la región, una tarea plagada de dificultades. Peligro, incluida la amenaza constante de emboscadas enemigas y minas terrestres activas. A pesar de los desafíos enfrentados en el frente de tensión geopolítica, Soo-ryun demostró ser excepcionalmente hábil y comprometido con su deber. Su conducta ejemplar no pasó desapercibida para sus superiores y rápidamente fue ascendido a sargento, en reconocimiento a su habilidad y coraje en un entorno tan desafiante. Otro aspecto fascinante del actor Kim Soo-ryun es su viaje para superar la timidez a través de la actuación. Durante una entrevista con la revista People en 2015 mientras estaba en Los Ángeles, Soo-ryun habló sobre el pasado. Compartió que cuando era joven, su madre le sugirió que asistiera a clases de actuación para lidiar con su naturaleza introvertida. Esta sugerencia resultó ser un punto de inflexión crucial en su vida. Inicialmente reacio, Soo-ryun aceptó iniciar esta nueva experiencia. Fue mientras actuaba en una obra de teatro que descubrió una nueva faceta de sí mismo. Al encarnar diferentes personajes en el escenario, sintió que se producía una transformación en su interior. La sensación de ser otra persona, de escapar de su timidez y expresarse libremente a través de roles, fue liberadora. Cuando escuchó los cálidos aplausos del público, una ola de éxtasis lo envolvió. Era como si el reconocimiento y el cariño del público llenaran un vacío en su corazón. En ese momento, Kim Soo-ryun supo que había encontrado su verdadera pasión y vocación, la actuación. La amistad entre Kim Soo-ryun y la talentosa cantante y actriz Yoo es tan fuerte como impresionante. Desde que actuaron juntos en los exitosos dramas Dreamik y los productores, donde mostraron una química innegable en la pantalla, hasta el día de hoy siguen siendo buenos amigos, contrariamente a los rumores de citas. Kim Soo-ryun mostró su inquebrantable apoyo a Yoo haciendo un cameo en el aclamado drama Gotel del Luna. Pero la colaboración entre ambos no se limitó solo al mundo del drama, también se extendió al universo musical. Soo-ryun apareció en el vídeo musical de la canción Yendings Zenit de Yoo, agregando un toque de magia a la narrativa visual de la canción. En respuesta, Yoo hizo un cameo en su película real, solidificando aún más los vínculos entre ellos. Además, Soo-ryun demostró su apoyo de manera más tangible enviando un camión de café al set de rodaje de la película Dream, donde Yoo estaba filmando junto a Park Seo-tun. El compromiso de Kim Soo-ryun con su arte es un hecho que trasciende la pantalla, como lo demuestra su película real, estrenada en 2017. En esta película de acción, el actor no solo desempeñaba el papel principal, sino que también era el propio financista de la película. Dirigida por su prima Liz Aran, la película real le no solo cautivó a los espectadores con su compleja trama y giros inesperados, sino que también marcó la última aparición en una película de la fallecida actriz Su-ji, quien también era miembro del grupo femenino FS-chis. Este hecho añadió una capa adicional de emoción y significado al proyecto. Aunque las críticas en Corea del Sur fueron mistas, la película encontró una cálida recepción en Taiwán, donde fue elogiada por su originalidad y sorprendente estilo visual. Además, Real hizo historia al lograr el estreno semanal con mayor taquilla para una película coreana en ese momento, demostrando el impacto y la influencia de Su-ryun como estrella de cine. El siguiente hecho, los fans más antiguos de esta chica seguramente ya lo saben, Kim Su-ryun es una gran cantante. Su-ryun se sumergió en el mundo de la música y el baile durante tres meses en el reconocido JYP Entertainment, casa de famosos grupos de K-pop. Su inmersión en este entorno musical fue en preparación para su papel en el popular drama musical adolescente Dream Loud. En el drama, interpretó a un paleto con un talento excepcional para el canto, que se aventura en una prestigiosa escuela de artes escénicas. Su-ryun tuvo una presencia única en el elenco, conformado por ídolos del K-pop como Basu-Chi, Yu y Ta-kyon de Chu-Pien. Su capacidad actoral y desempeño musical brillaron con fuerza, destacándose entre los talentos del elenco. Para la banda sonora del drama, Su-ryun no solo prestó su voz para muchas de las canciones, sino que también grabó una canción en solitario titulada Dreaming y la canción principal Dreaming en colaboración con sus compañeros de reparto. ¿Y sabías que Kim Su-ryun casi siguió un camino completamente diferente antes de convertirse en una estrella del entretenimiento? Una de sus mayores pasiones son los bolos y casi se convierte en jugador profesional. En 2016, logró avanzar a la segunda ronda de las preliminares en una prueba de bolos profesional. En un episodio de Infinite Challenge, Su-ryun compartió su amor por los bolos y reveló que una de las razones por las que disfruta tanto de este deporte es que cuando juegas a los bolos, solo estás compitiendo contigo mismo. Incluso durante su servicio militar, Su-ryun no pudo resistir la tentación de practicar su deporte favorito. Fue visto jugando a los bolos mientras estaba de permiso, lo que demuestra que esta pasión no disminuyó incluso en medio de sus deberes militares. Kim Su-ryun es zurdo, y esta característica se hizo evidente para los fanáticos cuando lo vieron firmar autógrafos con su mano izquierda en eventos públicos. Sin embargo, su capacidad de adaptación brilló cuando entrenó duro para usar su mano derecha para su papel en el drama My Love From The Stars. Detrás de escena del drama, demostró sus esfuerzos escribiendo y comiendo con su mano no dominante, mostrando su compromiso de retratar auténticamente a su personaje. Con dedicación y práctica, Su-ryun logró dominar el uso de su mano derecha, llegando a sentirse tan cómodo con ella como con la izquierda. Esta capacidad de utilizar ambas manos aportó una dimensión adicional a su actuación y también a su vida personal. Ahora puede realizar tareas cotidianas, como incluso comer con la mano derecha. Ahora, el dato tan esperado, la vida amorosa de Kim Su-ryun. Se rumorea que tuvo una breve relación con la actriz y cantante Yuna, del grupo Girls Generation, entre 2011 y 2012. Se dice que fue Su-ryun quien primero se interesó por ella. Poco se sabe sobre su supuesta relación, pero los internautas no tienen muchos elogios ni buenos recuerdos de su supuesta relación. Algunos informes en línea sugieren que los periodistas intentaron obtener información de Yuna sobre la relación, y ella supuestamente reveló que no fue una experiencia positiva salir con el actor, ya que Su-ryun no estaba en su mejor momento en ese momento. Según estos rumores, fue Yuna quien terminó la relación por el comportamiento de Su-ryun, aunque no quedó claro el motivo de la ruptura. Actualmente, la vida amorosa del actor se centra en la actriz Kim Theron. Pero esta sospecha de citas no ha dejado nada contentos a los fans. Kim Theron es una figura polémica debido a varios escándalos que han empañado su carrera. El público todavía no la ha perdonado por los incidentes de consumo de alcohol entre menores de edad. Pero la sospecha de que Kim Su-ryun y Theron estaban saliendo comenzó en marzo de este año, cuando Internet se volvió loco luego de que Theron publicara una foto de los dos juntos. Aunque rápidamente eliminó la publicación, el daño ya estaba hecho. Algunos internautas especularon que ella estaba tratando de resucitar su imagen, mientras que otros creen que los dos son pareja. Algunos incluso sugirieron que la foto fue una reacción de celos debido a la apasionada química entre Kim Su-ryun y Kim Dijon en el drama Queen of the Earth. Otro dato que no gusta a los fans del actor es la diferencia de edad entre Kim Su-ryun y Kim Theron, quien es 12 años menor. Aunque los dos se conocen desde hace años, pues existe una antigua foto de ellos juntos cuando Theron era novato, el público no está nada contento con la supuesta relación. La idea de un romance entre ellos parece extraña para muchos, dada esta diferencia de edad y los polémicos antecedentes de Theron. Pero por ahora la verdad sobre su relación sigue siendo un velo de misterio, aunque la agencia de Kim Su-ryun ha negado su implicación.